8 horas 41 minutos. Hoy Willy Cohen escribe una nota titulada Las empresas se preparan para un final incierto de la era Macri. Habla de que el mundo económico se prepara para un cierre muy complicado de la administración Macri después de octubre, en tanto crece la incertidumbre sobre el rumbo y el elenco que podría acompañar Alberto Fernández en el arranque de su gestión. Dicen que los encuestadores más serios que acertaron el resultado, no sé cuántos se acertaron, porque la verdad son pocos, pero dice que los que acertaron proyectan que Alberto alcanzaría 50 o 53% de los votos contra 32-35 que podría sumar el actual presidente. Menos reversible sería el resultado de la provincia de Buenos Aires, aunque Vidal podría sumar entre 2 y 4 puntos más que Macri por su carisma y mejor imagen en los sectores medios. Pero la cuestión es que hay muchos informes económicos que anticipan que podría volver a profundizarse la corrida contra el peso y contra los bancos después del 27 de octubre si no hay acuerdo entre autoridades salientes y entrantes. Muchos anticipan que será inevitable profundizar el cepo ya que las reservas solo alcanzan para garantizar los depósitos en dólares cuyos retiros habrían frenado, aunque el jueves último se fueron 300 millones de depósitos. Entonces es obvio que Fernández si gana, tratará que le estalle todo a Macri antes de diciembre para que obviamente tenga el tema del sinceramiento final del tipo de cambio, el desarmeras de LIC, el pago de Pono en pesos, que representaría una gigantesca misión y oficializar el default más o menos selectivo de las deudas. Bueno, es un poco lo que escribe hoy Willy Cohen en El Cronista, me parece una opinión que vale la pena. El tuit del día, Donald Trump, el secretario Pompeo recibió permiso del gobierno de Ucrania para publicar la transcripción de la llamada telefónica que tuve con el presidente. Presidente, tampoco saben cuál es el gran problema, una estafa total de la casa de bruja de los demócratas. Trump no se guarda nada, ya le empezaron el impeachment, ya les dije que Pelosi ya empezó el proceso de impeachment en Estados Unidos, veremos en qué avanza. 8 horas 44 minutos, presentamos Proyectando la Historia, dale. Proyectando la Historia con Oscar García Maza ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad que tiene García Maza por salir al aire! ¡Qué ansiedad! García Maza, ¿cómo le va? ¡Buen día! ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, medio acelerado por la moto que sí viene. Bueno, pero baje un cambio. Así que pido disculpas. Baje un cambio. A mí me gusta empezar tranquilo. ¿Y sabe una cosa? Estoy tomando un café, así que todo bien, tranquilo. Tranqui, ¿no? Es el café de la historia, es el suyo. Claro, sí. Mira qué café. No es una charla de café, es un comentario fundamentado, pero bueno, tomamos un café. Café de la historia. Exacto. Escúchame una preguntita que le quiero hacer. El otro día apareció una nota en un medio de internet, digamos, en un medio web, donde el exdirector de la Biblioteca Nacional hace unas declaraciones muy polémicas, muy polémicas, el señor Horacio González, muy polémicas. Pero a mí me llamó la atención un tema, dijo, cuando reescribamos, o tenemos que reescribir la historia y en esa reescripción de la historia hacer mención a los aspectos positivos de lucha de la guerrilla de los 70, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿se puede reescribir? Este tema de que se habla de la reescripción de la historia con una tendencia marcada, ¿es así? Bueno, desde un punto de vista profesional de historiadores no hay una lectura sola, ni debe haber una lectura sola. Por otra parte de este tema, del tema de la guerrilla de los años 70, nunca hubo una lectura sola. Por lo pronto está la perspectiva de los que participaron y de los grupos intelectuales que de algún modo motorizaron o respaldaron este movimiento guerrillero. Y luego están los que se han opuesto por distintas razones que también son atendibles, porque se lo puede caracterizar como un movimiento autoritario, porque pretendía imponer por las armas un gobierno determinado, desde una perspectiva determinada, golpistas, porque el gobierno constitucional fue con el que ellos iniciaron sus actividades. Comenzaron por ahí con un gobierno militar, pero ante el gobierno de Perón, más legítimo que ese gobierno, con más votos, imposible. Rompen con él, entonces son antidemocráticos. Yo no juzgo, simplemente describo. Por otra parte tenían una fuerte influencia, una injerencia extranjera, porque muchos de ellos se formaban en el exterior. Y además son subsidiarios de una guerra, que era la contienda de la Guerra Fría, este o este. Así que en realidad tampoco tienen mucha originalidad. Desde la mirada de la historia lo que es positivo es que siempre haya distintas lecturas. Y por lo que leo, este hombre que curiosamente fue director de la Biblioteca Nacional, donde en las bibliotecas se expresa la diversidad del pensamiento, todas las corrientes ideológicas, filosóficas, y siendo un sociólogo, egresado de la UBA, con amplios conocimientos, que diga que hay que reescribir la historia con determinadas características. Él lo que puede decir es que habría que fortalecer, desde su perspectiva, las publicaciones que valore la guerrilla, desde su perspectiva, muy respetable, si se quiere, como cualquier otra. Pero, y que diga que es desviada la mirada del neoliberalismo, es perfecto, es su punto de vista. Pero que diga que es inaceptable, no. Porque también podría decirse que la DEA es inaceptable. Claro, claro, claro. Porque si estamos en la palabra inaceptable, plantea la brecha de vuelta. Y te digo una cosa... La grieta de vuelta. Claro, una cosa graciosa, que dice que hay que superar divisiones. Yo me pregunto cómo, porque de esta manera no me parece, ¿no? Reivindicando la violencia antidemocrática. Es como si reivindicáramos a Mitre con sus golpes de Estado. Igual. Igual, igual, igual. Bueno, habíamos quedado la última vez en la presidencia de Julio Argentino Roca. Sí, justamente. Hoy vamos a tratar... Antes de eso te quería hacer unos comentarios generales sobre esto. Dale. Vamos a publicar en el website de la radio una nota referida a lo que vamos a hacer. Que vamos a tratar un poquito de tres presidentes. Roca, que ya hablamos un poco, de Juárez Selman, que lo sucede en un breve periodo. Y de Carlos Pellegrini, que es el que lo suplanta tras la revolución del parque o revolución del 90. Y en una crisis. En una crisis. Lo vamos a llamar presidencia de Juárez Selman y Carlos Pellegrini. La fascinación de las analogías. Porque es un poco de lo que te quiero comentar ahora, al comenzar la nota, antes de hablar en profundidad de estos personajes. Y en el estudio de la historia que estábamos hablando, a veces, aunque hay que considerar que son otras épocas de las que vamos a hablar, muy lejanas. Otras características del país. De todos modos, se pueden producir analogías y diferencias marcadas con periodos que han sido vividos recientemente. O aún, otros que pueden vivirse en el futuro inmediato. ¿Es legítimo verlo? Bueno, sirve, puede servir como enseñanza, aunque haya diferencias muy grandes. Esto es con periodos recientes. Entonces, el caso que vamos a tratar es de un presidente que es llevado a la presidencia por un hombre del poder que es Roca. Un presidente Juárez Selman que no tenía poder por sí mismo. Y que tiene un vicepresidente, Pellegrini, que también fue puesto por Roca. Después se independiza, digamos, en el sentido que es un gran estadista. Y siempre lo fue. Pero es Roca también el que lo impulsa. Entonces, yo me voy un poco para atrás. ¿Qué tenemos nosotros? Por ejemplo, el vicepresidente de Cristina fue Cobos. Sí. Cobos, desde distintas miradas, tratando de no ser como dice González, para algunos es un traidor. Para otros defendió una posición personal razonable. Pero lo cierto es que rompió con Cristina, que era la presidente electa y era el vicepresidente. Néstor lo tuvo a Daniel Scioli, que al principio fue un poco díscolo, apoyado por la prensa en distintas tendencias. Pero posteriormente tuvo una charla, una enseñanza que le dio Alfonsín y lo acompañó a Néstor. Bueno, hacia el futuro que nos queda dos candidaturas a presidente y vice, que es la de Macri y Pichetto y la de los dos Fernández. Entonces, en ese sentido, lo que nos pasa con Juárez Selman es lo siguiente. Él llega por impulso de Roca, un hombre del poder. Y ustedes vayan haciendo los paralelos que les parezca, ¿no? Juárez Selman no tenía poder por sí mismo, aunque era un nombre notable. Había sido gobernador de Córdoba, por ejemplo. En su mandato como presidente, Gelman se independiza de Roca, que es el hombre del poder, pero a medida que lo hace, su poder se diluye, no se consolida. Tiene dos años de gobierno nada más. Sufre una revolución, porque había sufrido una crisis económica gravísima. Esa crisis económica no venía de Roca. Roca tenía el poder y la economía consolidada. Él, entre comillas, choca la calecita. Y le viene la revolución del 90 con la Unión Cívica. El gobierno nacional, ¿qué hace con Pellegrini? Le quita todo sustento. Y enfrenta a la revolución del 90, a la Unión Cívica, y la vence. Alentos, toda esa gente, Mitre. Bueno, diferencias vamos a ver con el futuro, sin mencionar demasiado. El hombre del poder no es el vicepresidente. Es un expresidente. Es Roca. Pero su delfín no es el presidente. Ya, como lo era, pasa a ser el vicepresidente. Y el vicepresidente socava, junto con el hombre del poder, que está afuera, al presidente que tiene que irse. Así que el vicepresidente es íntimo del hombre del poder. Casi podríamos decir que entonces tiene el poder el vicepresidente. Claro. Más cuando el vicepresidente es el jefe del espacio político, ¿no? Y sí. Bueno, el presidente no recibe, como te decía, un país incendiado, lo incendia a él. Bueno, futuro, el futuro ignorado, ¿no? Este hombre se independiza, como te decía, Juárez Selman, se independiza de Roca. Gobierna mal, porque gobierna mal. Coincidimos todos en eso. Centraliza el poder, el poder del partido y el poder, como presidente de la república, desconoce a las provincias, un poder muy centralizado. En lo personal desbarranca, se transforma, él cree lo que le dice su núcleo. Hay hasta estampillas con su nombre, calles que le pone el nombre de él mismo en ese momento. Y su vice lo traiciona, su vice lo traiciona. Todos lo aíslan y después de su derrocamiento, o si querés, el renuncia, desaparece. No hubo juicio político ahí. No, no. Lo vaciaron. Lo vaciaron y como era la misma generación, se va a su estancia, muere ahí. Tenía cuarenta y pico de años y muere, tipo los sesenta, el resto de su vida, silencio, nada. Murió políticamente en ese mismo momento. Bueno, si quieren hacer analogías, pueden. Pero es hacia el futuro. Muy bueno. Bueno. Roca, cortito, antes de pasar a justamente Selman, desarrollar, si podemos un poco cómo gobernó, qué es lo que le pasó. ¿Te acuerdas que había subido con ese lema de pase de administración, su primera presidencia iniciada en el 80, terminada en el 86, después viene Selman. Puso un gabinete que como era muy joven en ese momento, tenía 37 años, era muy destacado. Puso en vigor la ley de federalización de Buenos Aires. Organizó los tribunales de la capital federal. Creó el Consejo Nacional de Educación, una política educativa muy fuerte con el Congreso Pedagógico. Y la sanción de la famosa ley de educación común, 1420. Estaban opuestos a mantener al clero encargado de la educación. Sigue la expedición al desierto ahora con Villegas. Chile definitivamente abandona la Patagonia, así que se extiende para cultivo y para ganadería toda la Patagonia. Tratado de límites con Chile, justamente, la moneda única. Es inacabable todas las cosas que hizo. En la misma línea de Mitre, Sarmiento, Juárez Selman va a seguir también, después va a seguir Pellegrini. Toda esta generación, como hablamos del Partido Autonomista, hasta que llega Mitre Colón. La famosa creación del 80. Sí, sí, las mismas cosas. Hasta ves que uno lo inicia, el otro lo sigue y el otro lo termina. Banco Hipotecario Nacional, Registro Civil de las Personas, Ley de Universidades, la red ferroviaria. Cada uno, cada de estos presidentes que llega con una cantidad de kilómetros, la duplica. Todos. El inicio de Puerto Madero, la modernización del ejército. Bueno, un montón de cosas. Centenarias de escuelas. 20 millones de presupuestos recibe, duplica. Y duplica la deuda, pero el país estaba creciendo muchísimo, así que termina pagando. Vienen los frigoríficos, o sea, la explosión de la carne como explotación y como industria también, porque empiezan con la industria. Bueno, es la época en que había excelentes términos de intercambio, ¿no? Sí, en ese momento sí. Claro. Muy bueno. Entonces, inmigración medio millón. Y se aprovecha, y se aprovecha el momento. Lo aprovecha, mira, la Argentina crece exponencialmente. No, no como la década ganada o la década perdida, digamos. No. Claro. No. Bueno, en 1886 no era popular, así que cuando va a la Casa de Gobierno, desde la Casa de Gobierno, perdón, para hacer la transmisión del mando al Congreso, un tal monje le tira un adoquín. Siempre me llamó la atención cuando era chico, ¿qué adoquin era? ¿Cómo le podía tirar un adoquín? Pero son los de Santelmo, que tienen el tamaño de una mano. Le pega en la cabeza, Pellegrini, que va a hacer que el amigo lo atrapa a este hombre. Después Roca lo entrevista, lo hace liberar y le da un trabajo a este hombre. Pero Roca en ese momento no era acompañado por la popularidad. Juárez Selman. Una preguntita, Tiago, la transmisión del mando, ¿dónde se hacía? En el Congreso. En el Congreso, ok. Bueno, Juárez Selman, nació en 1844, murió a los 64 años, como te decía, cerca de los 40, 41, 42, es presidente de la República, abogado, político, una formación aristocrática, un hombre aristocrático, de la aristocracia, cordobés, caracterizado por el presidencialismo, por el unicato, se unía la presidencia del partido con la presidencia de la Nación, corrupción denunciada, crisis económica y continuidad de la obra del PAM. Hijo de Marcos Suárez, este hombre, estudió en el Colegio de Monserrat en Córdoba y después en la Universidad de San Carlos, donde se recibe como un título importante, doctor en jurisprudencia. Era un hombre muy culto. A los 30 años, amistad con Roca, como te decía, porque era concuñado, estaba casado con Eloisa Funes, que era la hermana de la esposa de Roca. Esto a los 28 años, se casó en el 1872, una carrera política vertiginosa, llevada, impulsada por Roca. A los 33 es ministro de gobierno en el gobierno de Córdoba, el doctor de Elviso, trabaja, ¿por qué trabaja en el estudio de Elviso? Todo llevado por otro. Todo llevado por otro. Milita allá en el PAM, cuando estaba al SINA, del 80 al 83, con Roca presidente, Selman es gobernador de Córdoba. Y ahí llamativamente hace un gobierno PAM muy bueno. Muy bueno, es liberal, es progresista, lógicamente, como Mitre, como Sarmiento, como Avellaneda, como Roca. Crea el registro civil, los ferrocarriles en Córdoba, puertos, irrigación, instrucción pública, todo con mucha fuerza. Cambia el régimen municipal, mejora la legislación, reforma la constitución de Córdoba. Bueno, paga parte de la deuda externa de Córdoba, fíjate que es llamativo. Todo lo contrario de lo que le tocó o lo que hizo él a nivel nacional. Bueno, en el 83 es senador, ya se va acercando su presidencia, que es candidateado por Roca en el PAM, termina como presidente y asume el 12 de octubre como presidente de la República, como te decía, con el gringo, Carlos Pellegrini. El gringo era porque, ya vas a ver, porque el papá tenía origen francés. Bueno, Roca estaba convencido que ponía un títere o estaba convencido que ponía a su cuñado, que era un tipo que valía la pena. Creo que lo sorprendió. Primero que le reportaba o que él creía que era absolutamente leal, era su gran amigo, era un gran amigo de él. Y después que tenía las capacidades necesarias, había tenido... Había sido gobernador de Córdoba. Claro, y la formación académica. Claro. Nada indicaba, yo creo, ¿no? Del choque. Pero por supuesto... Nada indicaba el choque. No, y él consideraba seguramente que iba a tener su influencia, obvio, pero bueno, pasó todo lo contrario. Una gestión progresista, muy centrada en Buenos Aires, la de Juárez Selman, incorpora a Belgrano y a Floresta, hace el primer censo de Buenos Aires, inaugura el puerto de Buenos Aires, le toca eso, y los puertos de Rosario y de La Plata. Fíjate cómo iba... Es continuidad de los gobiernos anteriores, nos damos cuenta de eso, ¿no? Amplió la casa de gobierno, construyó el palacio de obras sanitarias que conocemos. El departamento... El de Córdoba. El de la avenida Córdoba. Claro, sí, sí. El grande hermoso de la avenida Córdoba. El departamento central de policía comienza la apertura de la avenida de Mayo, la avenida de los pleitos, la llamaron, porque tenían que tirar todo y la gente litigaba, tardó un montón. El proyecto del Teatro Colón, del Congreso, duplica la red ferroviaria, de nuevo, ¿no? Aumenta la inmigración. Eso es calcado de los presidentes anteriores, por ahí lo sigue. Bueno, lo que no es igual a Roca es que la bolsa de comercio, eso vos lo habrás estudiado mejor que yo, explota, 1.500 millones de pesos, que era muchísimo, por mes. ¿Te acordás de los presupuestos anuales anteriores, de 400? Sí. Bueno, 1.500 por mes se movía en la bolsa. Compravienta de venas raíces explota, después tiene que arreglar esto Roca porque hicieron desastres, hubo mucha deshonestidad ahí. Los bancos, dice que 50 bancos daban créditos a las provincias, a los municipios, todos tomaban créditos. Pero bueno, esto tenía que fallar. Como una explosión de deuda pública. Y los ingresos no se correspondían con esto. Problema presupuestal. Sí, ¿crees que hagamos analogías con Selman? Dale, ver. Con Selman, perdón. Con Juárez Selman. Juárez Selman. Bueno, en el Congreso de 1890 va a explicar por qué anda todo mal, por qué hay una crisis, por qué ya del Estado de bienestar que había... No me digas que usó términos meteorológicos. Tornado. No vas a ver, vas a ver. Nos vino el viento en contra. Sí, no, no. No, él echa la culpa a otro, como siempre. La tempestad. Ya había aprendido que había que echarle la culpa. La culpa era de los especuladores. Él no. Bueno, vas a ver. Vas a ver. Va al Congreso, entonces les habla de lo que había pasado y algunas cosas no podemos parar. Arranca y dice. Las dificultades financieras han aumentado en intensidad, ahí describe, asumiendo los caracteres de una crisis económica y comercial, financiera, económica y comercial, que ha afectado todos los valores. Había inflación. Ha restringido el uso del crédito. Parece en algunas épocas, muy recientes, ahora mismo, ¿no? El crédito, bueno, como consecuencia de una crisis. Ha encarecido los consumos, está todo caro, llegando hasta despertar alarmas y desconfianzas en los espíritus. El país estaba en contra de él, ninguna provincia, ¿no? Algunas desconfianzas. ¿Querían echar? Bueno, esta crisis esperada, esperada, tiene por causas eficientes errores fatalmente multiplicados por, y ahí vos pensás, bueno, fui yo, por todos los que lanzados en los caminos de la especulación y seducidos por las grandes facilidades del éxito, abusaron extraordinariamente del crédito público y privado, abultaron los valores, los crearon sobre la base de la imaginación, fomentando sobre ellas operaciones. Pero, ¿dónde estaba el gobierno ahí? No estaba. Porque el crédito público, ¿quién lo daba? Claro, lógico. Bueno, bueno, en septiembre del 90... Pero parece que no estaba. Parece que no estaba, bueno, eso es un poco lo que se dice, vivía en una nube de úbeda, como dijo un intelectual y político argentino, ¿te acordás? Bueno, en septiembre... Chachara, dijo. Claro, chachara y nubes de úbeda, bueno. En septiembre se constituye la Unión Cívica, con Mitre, Estrada, López del Valle, Irigoyen y Alem. Poco tiempo después reúnen 30.000 personas, se propicia la revolución, comienza la revolución dirigida por Alem, revolución orientada a destituir a Juárez Selma, la revolución se produce el 26 de julio, en pleno invierno, y ahí, detalle anecdótico, si tenemos tiempo, las boinas blancas que consiguen para identificarse, que son las que identifican todavía, creo... A los radicales. A los radicales, ¿no? Sí. La revolución del parque, que estaba ahí por tribunales, donde son los tribunales. Bueno, combate en tres días, Juárez Selma lo mandan a Rosario, Pellegrini se hace cargo de las operaciones porque había tenido experiencia militar en Paraguay, a la opera Le Valle directamente, pero él se queda ahí cerca. Hay una presión oficial sobre Juárez Selma para que renuncie, una vez que triunfa el gobierno nacional. Entonces hacen dos cosas. Primero, lo socavan a Selma, surge la Unión Cívica, pero defienden al gobierno democrático constitucional y del PAN, obviamente. Y Selma dice, fíjate cómo él lo dice, he sido vencido por la política del vacío de mi propio partido, la confianza es esencial, necesito a los hombres y no puedo encontrarlos. Claro, se quedó solo. Y él no era un líder, el líder era Roca, Roca le bajó la banderita, bueno, te decía falleció en su estancia a los 64 años, ahí tenía 40 y pico, gracioso, dos cosas, en el cortejo estaba Roca. Claro, y bueno, lógico. Y la nación, que estaba con Mitri, lo había... En eso Roca fue medio peronista, ¿eh? Con eso de que te acompañan hasta la puerta del cementerio. Claro, sí, sí, te lo iba a decir, no me animaba, no me animaba, pero sí, claro, está ahí. Y la nación, que estaba con Mitri, que estaba con la revolución en el momento, mirá lo que dice, qué gracioso, qué gracioso. Refiriéndose a Juárez Selma en el obituario, cuando él muere, vio sin rencor la ingratitud y aceptó sin amargura la deslealtad. Es muy gracioso. Esto lo decía la nación. ¿Tenemos tiempo para Pellegrini? Sí, empecemos un poquito con Pellegrini. Arrancamos un poquito. Bueno, nace en 1846, dos años después que Juárez Selma, muere a los 62 años, estudia primeras letras y francés con su papá. Con la madre estudia inglés. De ahí tenía un acento muy marcado, por eso lo llamaban el gringo. Ah, me olvidé decirte, a Juárez Selma lo llamaban el burrito cordobés por lo ineficaz. Ah, mirá vos. Por cordobés y por ineficaz. ¿Cómo se construye una figura y cómo se la destruye? Sí, sí. Con tanta facilidad, ¿no? Sí. No podía ser presidente por las circunstancias. En ese momento, Roca, levantó este muñeco y no anduvo. No anduvo. Y como no anduvo, chau. Chau. Listo. Bueno, en el Colegio Nacional, este Carlos Pellegrini, que tiene una personalidad fascinante, un nombre muy alto, es muy travieso, se la pasa peleando. Es hombre del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Sí, Colegio Nacional de Buenos Aires, sí, y de la calle Bolívar, que hablamos tanto. Bueno, en el 63 se estudia derecho, a la vuelta, en la UBA, que se había fundado ahí. Sí. Ella es adedicto a Adolfo Alcina, al PAN, llega a ser secretario del comité, 17 años. 17. 17 años, mirá vos, ¿no? Era brillante. Qué bárbaro. A los 19 ya está en la guerra del Paraguay, va al frente, pelea en Tuyutí, se quebranta su salud y vuelve a Buenos Aires, comienza de nuevo a estudiar en la UBA, ya no vuelve a la guerra del Paraguay. A los 22 años es traductor público, se recibe. A los 23, abogado, da una tesis, fíjate, sobre derecho electoral, el sufragio universal y el voto femenino. Acá comienza el voto femenino, ¿no? Que después se va a materializar más adelante, en otro siglo, pero acá comienza. El voto femenino, fíjate. 23 años tenía. Es uno de los primeros redactores del diario La Prensa. Está a los 23 años, el padre pide, por favor, que lo pongan a la cartera de Hacienda y ahí comienza, es un economista después, ¿no? Seguimos teniendo tiempo. Sí, sí. Bueno. En el 70 y el 71 no pudo ser candidato a diputado nacional, lo rechazaron, pero en el 72, a los 26 ya es diputado de Buenos Aires y tiene un proyecto de abolición de la prisión por deudas. Hasta ese momento, vos tenías una deuda importante y vas preso. Él tiene un proyecto para abolir la prisión por deudas. A los 27, en el 73, es diputado nacional del 73, 1873 a 1878 y se caracteriza por, justamente, es uno de los presidentes industrialistas, fuertemente industrialistas, ¿no? Proteccionista, trabaja sobre los derechos de importación, tenía esa idea y en realidad no era, digamos, liberal de cuna. Sin embargo, Roca y toda esa generación lo bancaba, porque Roca también había tenido dado impulso a la industria, aunque a esa época y a esta gente se le ataca por haber tenido un modelo agroexportador, era la base. Y le da gran protagonismo al Banco Nación. Claro, bueno, ahí está. Como herramienta, como palanca de desarrollo. Es que él llega y cuando lo nombran como vicepresidente, todavía estaban pegándose tiros ahí en el parque, se encuentra con unos amigos y dice, yo todavía no soy presidente, tenemos que superar esta deuda. Y hace una suerte, yo no te diría de bono patriótico, pero conforman el Banco Nación. Junta la plata de los locales, digamos. Anistocracia, digamos, con 50 millones y arranca con eso. Bueno, en el 79 todavía es ministro de guerra de Avellaneda, la guerra y marina. En el 80 está la revolución de Tejedor, el gobierno de Buenos Aires, contra el gobierno nacional y él dirige militarmente, triunfa sobre Tejedor, hay fuertes combates. Entonces, a los 35, senador por la provincia de Buenos Aires, 82, funda el Jockey Club. Después le da muchísima importancia ya cuando se retira después de estos dos años de gobierno para fomentar la raza caballara, además le gustaban las carreras, como a Miguel Canecra, su gran amigo del Nacional, el escritor de Juvenil, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, viaja mucho a Estados Unidos y a Europa. Objetivo, observar las instituciones, el desenvolvimiento de la economía y copia, si querés, pero mucho lo ve, lo moderno, lo que se hacía en este momento para aplicarlo a la Argentina. Podríamos hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que sí. Digo, ¿no? Hoy, ¿no? ¿Por qué no viajamos un poco? Digo a la clase dirigente, mira un poco lo que son las instituciones en el mundo. Lo bueno te lo podés llevar. Y lo bueno lo llevamos, ¿no? Por ejemplo, y me voy atrás en el tiempo, en la época de Mitre, que se funda el Colegio Nacional donde se educa este hombre, el primer rector fue Amadeo Jacques, en la época de Juvenilia de Miguel Canecra, ellos se educan con él, y era un exiliado de la República de Napoleón III, huyeron porque eran democráticos, porque eran republicanos, y era un nombre brillante. Los colegios nacionales de todo el país derivan de estos. Mira vos. O sea, miraban hacia afuera, sí, sí. Bueno, pero el Colegio Nacional de Buenos Aires fue siempre, siendo San Carlos... Sí, sí, tenía una tradición, pero acá termina siendo el modelo de los colegios nacionales de todo el país. De todo el país. Vamos acercándonos a la presidencia, es de Juárez Selman, ¿no? Él está en el 80, pero hacemos el paralelo, él está en el 85 como ministro de Gobierno de Roca, en el 86, ya sabés que es candidato a la vice con Juárez Selman y ganan, él se opone al unicato, rompe como Roca con él, no estaba de acuerdo, y cuando la revolución del 90 lo voltea a Juárez Selman, queda como presidente interino, vuelve a viajar a Europa, participa de la exposición universal de París, muy famosa de esa época, inaugura él el puerto de Buenos Aires, crea la escuela de comercio, que hoy lleva su nombre porque él la crea, y como te decía, en la crisis del 90 él rinde a los rebeldes, sostuvo la autoridad nacional, dirigió el ataque final al parque, que era el parque de artillería, donde estaban reunidos los rebeldes, hizo un empréstito que yo llamaría patriótico, para pagar a Londres, que tenía como garantía de la deuda a los ferrocarriles, ese elemento estratégico del desarrollo de la Argentina en ese momento. ¿No pensaba en un reperfilamiento en ese momento? No querían quedar como nación insolvente, y todos estos presidentes, cuando tuvieron... Qué barba, qué tema cultural, ¿no? Sí. Qué tema cultural. ¿Cómo hemos cambiado, no? Default es una palabra bastante más difícil, pero insolvente era que estabas afuera del sistema también. Bueno. Es lo mismo. Son sinónimos. Sí, sí. En el 90, entonces, asume. Hay tres días de festejos, lo querían mucho a este hombre. Era un hombre carismático, directo. Bueno, algunos dijeron, por ejemplo, en el Senado, si hay algo que no puedo explicar, le pregunto a Pellegrini cómo lo digo. ¿Tenía apodos o no? Sí, sí, el gringo, básicamente. Algún otro también. Bueno, en su gobierno pone a Roca como ministro del Interior, o sea, todo ese grupo. López, Vicente Fidel, en Hacienda, con el que va a hacer todas estas transformaciones. Eduardo Costa, que después creo que fundó, sí, fundó Campana, en Relaciones Exteriores. José María Gutiérrez, en Justicia e Instrucción Pública, este gran poeta, escritor. Nicolás Levalle, obviamente, en Guerra y Marina. Algunas medidas, te digo, de su gobierno, importantes, definitorias. Bueno, te decía, Vicente Fidel López en Hacienda, entonces crea la caja de conversión y amortización gradual de la moneda de curso legal. Claro. Estaba inflada. Explotando. Bueno. El Banco Nación, crea, funda el Banco Nación. Había fundido el otro banco, Banco de la Nación que había. Comienza el 1 de noviembre de 1890, con un bono inconvertible de 50 millones. De pesos, que es el que yo te decía. Que tuvo un gran éxito, empezaron a ganar mucho dinero con eso. Pagó toda la deuda externa, hizo un presupuesto con más carga impositiva, elevó, creó nuevos impuestos y elevó los anteriores. Aumentó los derechos de aduana. Ahí está el industrialismo de él. Porque decía que la libertad económica, el libre comercio, sirve a las grandes potencias y a las que tienen una industria desarrollada. Pero las que tienen una industria germinal, no. Que eso es un paso posterior. No es que estuvieran en desacuerdo. Es que no en ese momento. En ese momento, proteccionismo. Redujo los gastos, ¿no? Aumentó las exportaciones muchísimo. Una forma brutal, sí. Siempre venían aumentando, pero sigue aumentando mucho más. Sí. Y rescató 3.000 leguas de tierra fiscal que se había adjudicado de un modo extravagante. Anuló concesiones de servicios públicos que se habían hecho también de un modo espurio. Bueno, las obras de salubridad del Estado estaban en manos privadas. Pero no era el tema de que estuvieran en manos privadas. El tema es que no habían cumplido con lo establecido. Da una ley de ferrocarriles. Él había tenido esta inquietud de que no fuesen tomados por los ingleses que estaban en garantía. Así que por una dirección de fiscalización. Ahí tiene un gran respeto de las autonomías provinciales que habían sido avasalladas por Juárez Selman. No hay arreglos de límites con Chile. Y bueno, a los 46 años él también estuvo solo dos años para dar vuelta esta situación. Y después pasa al retiro. Hasta que él fallece, como te decía, a los exactamente 64 años. Muere joven, muere joven. Sí, llegó muy joven a la presidencia. Y a los 17 años ya me dijiste que estaba como líder. Sí, líder del PAN. Una cosa, si querés, no pintoresca, pero es interesante de este personaje de la política argentina en la década del 80, en los 80, cuando muere, a diferencia de Juárez Selman, que lo acompañaban hasta la puerta del cementerio, se reúne muchísima gente en el cementerio de La Recoleta donde lo iban a enterrar y piden a voz en cuello que los dejen entrar para acompañar al que había sido presidente y que había fallecido. En un detalle por ahí interesante, él sigue haciendo lobby y contratando créditos para la Argentina después, y en uno de ellos quería hacer un reperfilamiento. Fue leído como inconveniente y en ese momento la gente se le opone, se levanta la ciudad de Buenos Aires contra él, hay manifestaciones. Él estaba haciendo esta renegociación. Y fíjate, con el tiempo, cuando pasa el tiempo y él muere, no es que se olviden las cosas. Yo creo que había otro criterio para analizarlo, para juzgarlo, y lo acompañan hasta el cementerio, hasta su último destino. Mirá vos, bueno, interesante, muy interesante. Realmente porque, bueno, es un poco la tendencia que nosotros tenemos, que lo que tenemos que hacer es ir, digamos, proyectando la historia, se basa en tomar lo que pasó y compararlo con lo que pasa. Y en la Argentina eso siempre pasa. Claro, nosotros sabemos que son épocas distintas, pero siempre hay un aprendizaje. Siempre hay cosas semejantes, esta relación de la que estamos hablando, que vamos a publicar en el website, entre los vicepresidentes y su presidente, cuando media una tradición con un sustento, es interesante. Tenemos el caso, decíamos, de Cobos con Cristina, y hacia el futuro... Bueno, siempre la relación de los presidentes con los vicepresidentes fue muy particular en la Argentina, ¿no? Me acuerdo también Frondizi, me acuerdo también Perón, digamos, siempre fue bastante particular. Gracias.